Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí, cuando eches a volar y también honores tu dulce hogar, lo que te diga puedes recordar, porque hay un amigo en mí. ¡Basura! Bueno, bueno, buenas queridos suscriptores y bienvenidos a nueva aventura de Minecraft. Soy Forky, soy basura y vamos a empezar porque estoy con Willy, que es, bueno, es Woody Rex. Soy Woody, Woody Rex. Woody Rex y yo soy XForkyX y bueno, ¿qué nos ha pasado, Willy? ¿Por qué estamos aquí? No lo sé, pero quizás con estos pragmáticos podríamos ver un poco mejor. Vaya, he escupido algo sin querer. Espera, ya está. Uy, cógete estos pragmáticos. ¿Cómo se cogen? ¡Es una gallina! Los pragmáticos son gallinas. ¡Píllala, píllala! ¡Venga! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Oh! Tengo un muslito de pollo. Vale, vale, veo que somos juguetes agresivos. Vale, lo que tenemos que hacer es que, ¿sabes lo que pasa, Willy? ¡Buddy! ¡Buddy! Me he perdido y quiero encontrar a Bonnie, que es la niña que hizo, que me construyó a base de basura. Exacto. Bueno, tú en realidad quieres basura, yo tengo que llevarte hasta Bonnie, así que quiero que de verdad entiendas lo que es o la importancia de ser un juguete, porque eres lo más preciado y formas parte de una niña. Lo sé, lo sé. Y te ha elegido a ti Bonnie para que seas, pues, básicamente la persona que le guíe. Bueno, yo la voy a guiar. Yo la voy a guiar, Willy, no te preocupes, ¿vale? ¡Uy, Forky, se está haciendo de noche, eh! Hay que irándose con ojo. Vamos. De hecho, deberíamos... ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Eh, bueno, yo creo que deberíamos investigar un poco esta habitación de Andy. ¿Vale? ¿Te dan miedo los relámpagos, Forky? Me dan un montón de miedo los relámpagos, la verdad. Pero me dan más miedo los rampalagos. A ver... Uh... Uh... Vale, hay que explorar bien toda la zona, porque, mire, mire... Ahí arriba hay un cofre, eh. Y ahí arriba hay otro. ¿Dónde? Pues, Woody, llévame hasta el cofre. Si... si estuviese aquí Buzz... Buzz... Si estuviera Buzz, aquí ya sería la leche. Pues, escucha. Uy... ¡Buddy! Vamos, porque tú puedes. Voy a investigar. ¿Por qué? Que seguro que puedo investigar por aquí algo. ¡Forky! 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 Entró en el armario. ¿Pero qué armario? ¿Qué armario? No sé, estoy haciendo un parkour por el armario. Pero, Forky... ¡Buddy! 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 Acabo de encontrar un cofre. ¡Forky! 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 Cogelo! ¡Forky! ¡Forky! Cogelo! ¡Coge todo! ¡Coge comida! ¿Tú tienes mapa? Sí. Tengo un mapita... Dos palatidos para mí, ¿eh? Compartir es vivir. Vale, coges un arco. Con el... con el triángulo Forky lo harás todo mejor. Mucho mejor, la verdad. ¿Dónde va a parar? Vale, ¿tienes el mapa!? Póntelo aquí abajo. Vale, me voy a poner en el mapa. Vale... ¡Ostras! Mira que grande es todo el pueblo y mira lo que tenemos ahora mismo solamente. Explorado. A ver, voy a verlo Hay un amigo Adiós Bueno, pero esto es enorme ¿Dónde estará Bonnie? Bonnie está en la caravana Yo te llevaré A lo mejor para encontrarla Mierda He tirado los mulitos Es que soy basura Pues a ver Yo deberíamos salir de esta habitación Y tener un lugar donde cobijarnos Vale, y esto no es un parkour Aquí para ir a algún lado Sí, aquí hay parkour ¿Dónde? Por aquí, Forky, por aquí Salta, sin miedo, Forky Lo tengo Vale, sube por aquí, Forky Vale, te voy a enseñar a hacer un parkour, eh, Forky Vale, vale, enséñame Aunque yo no tengo piernas Tengo que ir saltando, solo ¿Cómo que no tienes piernas? No, mira, ¿no ves que no tengo piernas? Ah, ostras, es verdad Las tengo pegadas Claro, claro Qué lástima Sí, entonces tengo que ir saltando Pero... ¡Qué buen parkour! Woody Felicidades Tienes que gritar Soy basura Para que te salga bien el parkour No, hay que gritar Hasta el infinito Y más allá Te voy a ayudar a hacer el parkour Porque yo... Vaya No sé si sabes que yo soy... Basura Tengo cuerda Vale Pero, Forky, eso igual no está permitido, eh Claro que está permitido Esto es Minecraft Vale A ver, esto no se rompe Vale, Forky, eh Forky, quédate aquí, tranquilo, eh Forky Forky, Forky ¿Cómo se ponen los cuadrados? Eh... ¡Oh! Mira, si ya he aprendido Vale, perfecto Pues mira, Willy Esto de aquí, de aquí Podemos conseguir cuadrados ¿Vale? ¿Willi? ¿Quién es Willy? Te digo Woody Mira Woody Por aquí puedes conseguir unos cuadrados Es muy fácil el parkour, eh Solo tienes que... Coge carril y salta Me cago en la leche Me he caído en un agujero Me he caído en un agujero Tranquilo, voy a salir de aquí Rompe, rompe Bueno, bueno Yo estoy cogiendo de todo He cogido pilas Voy a romper, eh No puedo romper Que si... Rompe hacia un lado Rompe hacia un lado Que no, no me deja ¿Cómo que no? No, me he metido Me he quedado metido en un armario ¡Budy! Vale, no deja romper hacia ningún lado Solo la lana Vale, rompe hacia los lados Pero que mira, que mira Ahí está Ah, vale Pero esta tarda mucho en romper Vamos, tú puedes Vamos, Forky Deberíamos, deberíamos crearnos un pico, Woody Un pico, unas tijeras Vale, vuelve a subir Vuelve a subir Por aquí Por lateral Tengo miedo, Woody Tengo miedo Me he quedado encerrado No puedo salir, Woody ¿Pero no puedes salir? Ayúdame a picar, Woody Pues salta por aquí abajo Ah, es verdad No me ha habido No pasa nada, Forky Es tu primer día como juguete Claro, es que me ha creado hace nada Ayer y se ha pirado Y me ha dejado abandonado ¿Para qué me crea para eso? Vale, voy a subir No, te has escapado tú Te has escapado tú Es verdad, que soy un travieso Como me gusta la basura Ya le saltamos Vale ¡Wow! Perfecto Muy buena, Forky Tu primer parkour Mira, que lo estoy haciendo, eh Vamos, que bien Por eso te eligió Woody Como su juguete favorito Por eso me eligió No sé por qué lo hizo, la verdad Vale Vale Espero que haya algo ¡Ah! ¡Boodie! Vale, tú puedes, tú puedes Lo voy a hacer yo, Woody Por ti, eh Por mí, por Bonnie Vale, vale, vale Por Bonnie Por Bonnie, por Bonnie Tengo miedo Soy basura Salta, basura ¡Vamos! Lo he hecho ¡Vamos! Y a ver qué hay aquí Vale, llévetelo todo ¿Qué hay? No sé Nada En principio ¿Estaba aquí el cofre? ¿Era un cofre? ¿Hay un cofre ahí? Lo he roto Vale, pues mete dentro Que habrá cosas Sí, 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 sí Bueno Creo que cogí unas alas, eh ¿Ah, unas alas de qué? ¿De volar? De volar Póntelas, póntelas, póntelas Mira, mira, mira A ver, inventario Mira Unas Eh Elitros Póntelas, póntelos, póntelos En el pecho En el pechito ¡Oh! ¿Cómo vuelo? ¿Cómo vuelo? ¿Puedo volar? Eh, saltas y X, X Bueno, salta Me has engañado, Woody ¿Cómo ha sonado? ¿Cómo ha sonado? Uy, estaban defectuosas Eh, ¿dónde estás? Eh, Forky En el tejado ¿En el tejado? Sí, estoy en el tejado Es que cada vez que mueres Cada vez que mueres Apareces en el tejado Ah, vale Y tengo un creper ¡No! ¡Es un esqueleto juguete! ¿Pero cómo es un esqueleto juguete? Que hay un esqueleto aquí Que me está disparando Vale, salta, salta al tejado Vale, Forky, no pasa nada Forky, no pasa nada, de verdad Salta aquí Vale Es que hay un esqueleto Que me va a reventar Forky, ven aquí, ven aquí Salta ¿A dónde? Sin miedo, bueno Deja de caer aquí encima En la enredadera ¡Porky, sin miedo! Estoy Muy bien ¿Dónde están mis cosas? Las tengo todas, toma Tirame las alas Avanza, avanza Que este no es el mejor sitio Vale, vale Vale, aquí A refugio Madre mía Creo que me he roto la cabeza O el tenedor ¿Me puedes dar mis cosas? Sí Eh A ver Eh A ver que si te las quieres quedar Me lo dices Vale ¿Y esta cama? ¿Era tuyo todo esto? Ah, porque me lo han dado en el cofre Vale, pues Dame más Dame más Espera, espera Se me está complicando Vale Las pilas Pan Vale Sopa de remolacha Te encanta, ¿no? Buah Lo que más me gusta Vale Vale ¿Y mis alas? Eh Tus alas Eh Aquí están Que no me las robes Que quiero aprender a volar Vale A ver A ver Sí, sí Te has helado, ¿no? No Las tienes puestas Ah Perdón Que te las estoy viendo puestas ¿A quién intentas engañar a Forky? A ver Vale Voy a volar La clave está En que no sé cómo se usan Vale A ver ¿Me las dejas probar a mí? Que Bud me enseñó todo el día Toma Pruebalas a ti Espera, espera Antes de nada ¿Qué te parece si pongo esta cama negra aquí? Para poder dormir ¿Te parece? Eh Me parece, sí Porque yo tengo Yo necesito Tengo Tengo lana Necesitaría tener Eh Madera Pero esto es madera Vale, pues mira Como yo tengo la cama Aquí ¿Vale? ¿Necesitas madera? Madera, tienes aquí un porrón Voy Vale Pongo la cama aquí Que aquí por lo visto No se puede poner la cama Y no se por La he puesto La he puesto La he puesto La he puesto Es aquí Vale ¿Vale? A ver si me consigo yo dormir ¿Vale? Vale Uy Ah, bueno, ese es tuyo De hecho Vale, pues intenta tú dormir ¿Vale? A ver si puedes crearte Una cama Si quieres te digo Como se hace Yo tenía lana por ahí Porque Porque había alfombras Vale A ver Si salto desde aquí Podré volar Casi me caigo Voy a intentar volar A ver Forky 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 Puede Volar Forky 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 Mira, mira Se abren Es una y una Lo he pillado Mira Una Ah Forky Puedo volar Puedo volar Puedo volar Willy Bueno 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 Que me escapo otra vez Willy Forky 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 ¿Dónde estás? Que me escapo Que me escapo Willy No No Porky Porky Quiero un carabón Y me voy a escapar Me voy a escapar Adiós Willy Está lloviendo Mira Hasta el infinito Y más Voy a entrar por la ventana Otra vez Willy No me pongas mosquiteras Bueno Solo puedo planear Me he caído abajo Pero he aprendido a volar Willy Woody Go Woody Un enderman Un enderman Eso no existe Forky Vaya Pues entonces es un juguete man Salto Vale Aquí hay hierba Y cositas Que a lo mejor ¿Ha nacido tu cama Forky? Está arriba la cama Genial Pero podemos entrar a la casa Por aquí ¿No? Eh ¿Por dónde? Por aquí Aquí Esta es nuestra casa Que lluvia ¿Eh? Vale Mira 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 Aquí tenemos cosas ¿Ves? No, 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 no ¿Qué? Un zombie Un zombie Un zombie Mata a las vacas Que son comida Vale Muy bien Es una hucha Eh, eh Tengo semillas Semillas ¿Pero qué quieres hacer? Un muerto Para tener comida Vale ¿Vale? Buenísima Vale Tenemos que entrar en casa ¿Vale? Sí Pero aquí A lo mejor aquí Willy Aprovechando los árboles Y tal ¿No crees que podríamos Quedarnos una cama? Eh... Sí De hecho sí Muy bien pensado Muy bien pensado Forky De verdad, eh Parece que ya es Todavía siendo Un superviviente Forky ¿Por qué? Tú, deja mi juguete ¡Me van a matar! No va a hacer nada Forky Está todo aquí Vale, vale Voy para allá Voy para allá Willy ¿Cómo estoy pillando? Forky, eh Claro, es que cada 2x3 Me convierto en basura Porque es lo que quiero En realidad ¿Sabes? Quiero que ¿Seguro? Que me despiecen Sí, sí Y no paran de despesarme No sé si Bonnie Va a estar muy contenta Cuando me vuelvo A ver, voy a cambiar un poco Vale, estoy aquí Claro, pero ahora no tengo las alas Ahora como bajo Eh, pues poco a poco No, no Poco a poco me muero Si acabo de pegar un salto mortal A ver Esto no va a salir bien, eh Ya te digo Vamos Tengo todas las papeletas De morir, eh Vale Eh Y si entra a buscarte Por la casa Claro, claro Es verdad Entra tú Si la cama está aquí Coge todas mis cosas Pero prepárate Pilla cosas para Crearte una cama ¿Vale? Voy a coger yo bloques Por aquí, ¿vale? Vale Qué bonita es la habitación De día Hay un montón de parkour Se llama Andy Qué bonita ¿Cómo que de día? Claro, ahora es de día Y está todo iluminado ¿Qué me pasa? Que pensé que había llamado día A Andy No, no Que es de día Mira, aquí hay un agujero Aquí hay un agujero Estoy aquí Estoy aquí ¡HOLO! ¿Dónde? Vale, vale Estoy en el piso abajo Claro, claro En el piso abajo Tienes que subir Por las escaleras Voy a coger Cosas Que haya por aquí ¿Vale? No sé si voy a conseguirlo ¿Eh? Vale ¿Tienes para hacerte cama? Eh Eso es un tema aparte Vale ¿Vale? Vale También podíamos coger Y hacer las camas Fuera de ¿Sabes? Ahora fuera de cámara Crearnos las cámaras Y ver una ubicación Esto simplemente ha sido Para enseñar a la gente La nueva aventura Que vamos a traer Donde Eh Woody Rex Y X4QX Deben llegar A encontrar A Bonnie Y sobrevivir En un mundo lleno De juguetes peligrosísimos Muy peligrosos De hecho Mira, pues este cerdo Va a pillar por listo He llegado He llegado He llegado Hola Hola Estoy aquí ¿Qué llevas en la cabeza? Ah, no, no Es tu nombre Me ha salido A su cartel Bueno, Willy Pues ¿Qué te parece? Bueno En este episodio La verdad es que No hemos avanzado mucho Porque como he muerto Tantas veces Es que soy Soy muy travieso La verdad Y soy muy patoso Así es Forky Así que Willy ¿Qué te parece? Si apoyan un montonazo Un montonazo Esta serie Empezaremos la aventura Porque tenemos Un pueblo entero por visitar Con un montón de peligros Acechándonos Y a ver si encontramos a Bonnie Porque Bonnie Estará llorando La pobre Estará llorando De hecho sí Está llorando Y nos vamos a ir ¿Se van a ir de aquí? ¿Sus padres? ¿Se van a ir sus padres? Claro ¿Sin ti? ¿Y sin mí? No, no, no Pues hay que llegar Lo antes posible Willy Hay que llegar Digo Woody Hay que llegar Lo antes posible ¿Vale? Vale Woody Me voy a mi cama Venga Eres fan de Buzz ¿Eh? No se puede dormir Así que nada Pues no voy a dormir No me apetece Además no tengo nada de sueño Porque aquí voy a dormir Pues nos vemos En el siguiente vídeo Chicos Espero que os haya gustado Y hasta la próxima ¡Chao!